Aquí en mi pueblo se cuentan muchas leyendas y esta es una de ellas. Se dice que en una parte del pueblo conocida como la ex hacienda de San Pedro, hay una tienda que es atendida por un hombre misterioso, que cuando llegas él te pregunta, ¿vienes a comprar o vienes a pedirle un favor a mi patrón? Si tú contestas que quieres pedirle un favor al patrón, el cual según la leyenda se llama Juan Villaseñor, el encargado de la tienda te dirá, ¿quieres pagar un tributo o prefieres que mi patrón te cobre el favor? En ese caso es preferible que contestes que le pagarás con un tributo que consiste en dos manzanas rojas, un poco de tequila, un cigarrillo y 10 pesos. Porque según la leyenda Juan Villaseñor no es otro que la santa muerte. Y si contestas que quieres que el patrón te cobre el favor, entonces alguien cercano a ti morirá al día siguiente. Ya sea que pagues tu tributo o que Juan Villaseñor te cobre el favor, cuenta la leyenda que al día siguiente tu problema o el favor que requieres queda resuelto, mucha gente en mi pueblo dice que lo ha hecho y que ha resultado muy bien, pero la verdad a mí no me gustaría comprobarlo. Hace algunos meses el hombre del sombrero no me dejaba dormir. Siempre que me dormía me despertaba y veía su silueta entre la penumbra a un costado de mi cama. Hace mucho, entre mis 9 a 10 años, desperté una noche para ir al baño. Para ello tenía que cruzar por la habitación de mis padres. Cuando pasé por ahí vi a mi madre viendo por la ventana, yo le pregunté qué estaba mirando, ella sólo me ordenó que fuera a dormir. Yo seguí mi camino al baño y de regreso vi que continuaba muy atenta viendo por su ventana, así que al volver a mi cuarto hice lo mismo y me asomé por mi ventana. Lo que pude ver, a lo lejos, es que había dos figuras, dos sombras. Todo era puro campo y había gran espacio entre mi casa y la casa vecina. Una era la de una mujer, ceguiramente la vecina, y otra era de algo que parecía ser un centauro. Pensé que se trataría de un jinete a caballo, pero el torso estaba al extremo del cuerpo del animal, donde debería estar su cabeza. Parecía que sostenían una conversación y al muy poco tiempo terminaron y este ser se movió. Al dar la vuelta pude constatar que no había nadie montado, el cuerpo de humano era el extremo frontal del cuerpo del caballo, tomó rumbo por una especie de curva que el camino tenía y se fue. La mujer volvió a su casa. Se decían un par de cosas sobre aquella mujer, que era una mujer de la vida nocturna, que era una bruja. No estuvimos en esa casa mucho tiempo como para saber más y la verdad no querría saber tampoco. Mi padre contó que justo esa noche, cuando íbamos llegando a casa de regreso de alguna fiesta, dio desde el auto la cara de un sujeto que se veía muy extraña, tenía el cabello verde y facciones muy raras. Él pensó que era algún tipo de adicto, pero le llamó la atención que esa cara que vio asomándose de entre la muy alta hierba del lugar estaba a una altura considerable, tendría que haber sido alguien muy muy alto o haber estado parado sobre algo para poder asomarse desde esa altura entre la maleza. Desconocemos si hubo conexión alguna entre ese ser que vio mi padre y lo que vi esa noche. Bueno, aquí solo resumiré la historia. Pasa que cuando falleció mi abuelita afuera de su casa estaba parada una señora rubia con ropa negra, totalmente, y un collar con un crucifijo enorme en medio. Entonces lo raro fue que cuando uno de mis tíos salió a la calle a comprar cosas que hacían falta para el funeral, mi primo y yo le preguntamos a mi tío que si cuando entró a la casa de mi abuelita no había visto a la persona, que estaba afuera parada y nos dijo que no, que no había nadie, que no sabía de qué hablábamos. Entonces mi primo y yo nos quedamos asombrados porque cuando nosotros salimos a conseguir una ropa para mí, abuelita la señora se nos quedó viendo fijamente y nos dio mucho miedo a los dos y nunca supimos por qué mi tío nunca la vio y nosotros dos sí, porque cuando él iba entrando la señora estaba parada afuera del saguán. Evitamos hablar del tema porque sentimos que nadie nos va a creer, pero días después mi mamá y mi hermano me dijeron que cuando falleció otro de mis tíos, antes que mi abuelita, vieron a la misma señora asomada por el saguán de mi tío que en paz descanse. Trabajaba en una escuela particular que tenía varios niveles desde preescolar hasta bachillerato, solo la primaria pertenecía al dueño, para los demás planteles rentaban instalaciones, cuando hubo más alumnos de bachillerato rentaron un lugar con dos plantas, lo acondicionaron y se iniciaron las clases. Un día compraron equipo de mantenimiento para todos los planteles y una escalera no cabía en la bodega, como yo había visto que existía un pasillo cerrado con puerta, pensé meter ahí la escalera, le pedí las llaves al conserje y me las dio, abrí y había estantes, mesas y un ataúd blanco de tamaño pequeño, yo pensé que era de utilería pero al revisarlo vi que era de verdad, estaba cerrado y aunque no tenía chapa no se podía abrir, le pregunté al conserje por qué estaba eso ahí y me dijo que él nunca había abierto ese pasillo. Como conocí al arquitecto que hizo la remodelación le pregunté si eso estaba desde antes, pero me dijo que a esa área no habían entrado cuando arreglaron el edificio, pregunté con los vecinos si aquello había sido una casa particular o departamentos o si había habido ahí una funeraria y nadie me supo decir, nadie recordaba que esa propiedad hubiera estado ocupada, decidí cerrar con candado ese pasillo y dejé la escalera en el patio. Ahí sigue hasta la fecha. Soy chofer de transporte escolar y en una ocasión ya casi para concluir el horario vespertino, casi las 9 de la noche, llevaba todavía a tres chicas de secundaria. Transitaba por un camino de terracería cuando de pronto escuché que una llanta se ponchó. No quise bajarme en ese momento porque estaba muy oscuro y ya casi llegaba al camino pavimentado e iluminado. En fin, cuando llegué a un lugar seguro bajé y revisé de adelante hacia atrás y pues las llantas estaban bien. Dos personas que estaban sentadas en la banqueta me miraban con curiosidad. Cuando iba de regreso para subir a la camioneta me voy dando cuenta que un perro grande y negro se me quedaba, viendo y tenía los ojos rojos. Corrí rápido y subí. Una de las chicas me preguntó, ¿qué pasó señora? ¿cuál llanta se ponchó? Yo le contesté que ninguna, que todas estaban bien. Y me dice, ¿entonces por qué corrió? Y le dije que corrí porque me dio miedo el perro negro que estaba allí. Y lo que me dijo me congeló el alma. Señora, ¿pero cuál si no hay ningún perro? Yo, que aún no había arrancado, me baje echa la chim. Rodeé la camioneta y efectivamente allí no había ningún perro, solo las dos personas que seguían sentadas. Las cuales me veían como diciendo, ¿esta vieja está loca? Nuevamente regresé a la camioneta y arranqué. Durante una semana estuve buscando al perro negro pero no tuve suerte, jamás lo volví a ver. Es un camino por el cual transitaba diario noche y día y nunca más lo volví a ver. En otra ocasión una de mis hijas y su amigo dicen que venían de un lugar allí cerca de casa. Era de noche y vieron a un perro negro grande. Dicen que lo comenzaron a seguir y al doblar la esquina desapareció. Se asustaron tanto que esa noche mi hija llegó llorando porque dice que lo buscaron y no apareció. Yo creo que ha de ser el mismo. Después me enteré que mucha gente lo ha visto. Bueno, en mi oficina luego sostengo las computadoras en lugar de apagarlas para que no se me pierda la información o por pura pereza. Me han dicho en más de una ocasión que en la madrugada se vuelven a prender, pero la oficina se queda totalmente cerrada. Zapopan, Jalisco. En mi primer año en la universidad me quedaba en una casa de asistencia, me quedé a hacer verano y la señora de la casa en esos meses iba a tener visitas y no podía rentarme el cuarto de siempre, pero me rentó el cuarto de su sobrino que iba a estar de vacaciones. Era un cuarto sobre el patio y se subía por una escalera de metal. El cuarto tenía una puerta de metal que se abría por dentro, pero además tenía un cerrojo arriba, es decir doble llave. Yo feliz porque el cuarto tenía más privacidad. Una noche ya casi acabando las clases de verano, cerré la puerta como siempre y le puse el cerrojo, me pongo a jugar Xbox y me quedo dormido con la tele y el Xbox prendido y empiezo a soñar. Soñé con el cuarto que normalmente tenía en esa casa y en el sueño Mirumi me acompañaba a tomar agua del refrigerador, ambos bajamos pero él se quedaba en la sala. En el sueño yo iba al refri, lo abría y sacaba agua, de repente vi como a una persona con resplandor azul subiendo las escaleras. En el sueño me acerco a ver y era un niño como de unos nueve o diez años, blanco pelo y negro, pero con el contorno azul. Él se me queda viendo y yo a él. De repente el niño comienza a gritar, pero no como niño, sino como un adulto y de forma muy fea, en el sueño despierto, veo la tele prendida y mi puerta totalmente abierta, cuando recuerdo perfectamente haberla cerrado. Me espanté mucho, por lo que en cuanto acabé el curso me cambié de casa de asistencia a una que estaba a una cuadra de la anterior. Un día estábamos en el comedor viendo un programa de cosas paranormales en Discovery. La señora de la casa contó una anécdota y yo conté la historia antes mencionada. A los tres minutos llega la hija de la señora de unos veinticinco años, yo debería tener diecinueve en ese entonces, entra y nos pregunta de qué hablamos y su mamá le dice que contando cosas paranormales que nos habían pasado y menciona que yo vi a un niño y la hija dice, un niño blanco, pelo negro de entre unos ocho o diez años con el contorno azul. Ella me dijo que en esa zona era muy famoso el llamado niño azul, que se aparecía ahí y me contó varias. Después me cambié a un departamento a unas cinco cuadras de ahí e igual contando anécdotas de terror, sin yo contar la historia, unos vecinos nos dijeron que vieron a un niño de esa descripción con el contorno azul.